Hola amigos, ¿qué tal? Peso Pluma y Anita tenían pensando cantar juntos en Viña del Mar, pero por problemas del festival cancelaron la participación de Doble, pelo cual en una entrevista a Anita que se va a presentar le comentaron y pues ella no estaba enterada a los sucesos, lo cual la entrevistadora de una forma creída empezó a hablar sobre los sucesos, acá te muestro el vídeo y juzgues por ti mismo. ¡Ay, gratitud! Peso Pluma. ¡Ay, gratitud también creo! ¿Se llevan bien? Sí, claro. ¿Iba a cantar la canción acá? Claro, claro que sí. ¿Y sabes que se fue Peso Pluma acá? Sí. ¿Iba a cantar acá en este festival? Y se bajó. ¿Por qué? Porque a la Nicole, Nicki Nicole, yo la caga. ¿Cachaste? Yo no sabía de nada. ¿Y qué tiene esto que ver con esto? Terminaron. ¿Y qué tiene esto que ver con esto? Le puso infiel a la Nicki Nicole. Y aquí las mujeres van a dejar a Lamparras. Ya no está. Pero bueno. No estoy sabiendo de nada. O sea, cuando canten la canción y se escucha así, no es para ti, es para Peso Pluma, para que sepas. ¡Ay, pero no hacen esto, eh! Estoy cantando yo en la tarima, me mato, mato a todos, juego agua, me dice. Que no me hagan esto. No, no, así no va a pasar. Contigo no va a pasar nada porque la gente te quiere y ya sabe cómo eres, tú no eres distinta. En televisión y fuera, así que da lo mismo eso. Oye, yo me tengo que ir porque... Como bien sabemos, Peso Pluma está en Los Ángeles preparándose para su gira Éxodo. Sin duda alguna Hassan romperá récords este año, pero déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.